Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y les doy la bienvenida a El Espectador Serial, el podcast semanal de series de enclave de cine. The Blacklist es un drama criminal estrenado en el año 2013, un thriller laberíntico, turbio y violento, que recupera lo mejor del estilo de cine negro de antaño. The Blacklist comenzaba con el magistral delincuente Raymond Reddington, interpretado por el genial James Spader, entregándose al FBI para llegar a un acuerdo. A cambio de inmunidad judicial proporcionaría información vital sobre una extensa lista de criminales y terroristas con los que se había asociado. El grado de amenaza que suponían esas figuras era tal que la jefa de la agencia aceptaba a regañadientes aunque sabía que estaba pactando con el mismísimo diablo. Como si fuera poco, Red ponía otra condición. Solo trabajaría con la agente novata Elizabeth King, interpretada de forma magistral por Megan Boone. Sin embargo, se negaba a develar los motivos detrás de aquel curioso pedido. Atrapada en una red de engaños, Elizabeth King pronto se daría cuenta de que no había sido elegida al azar. Su pasado estaba entrelazado con el del mismísimo Red. También quedaba claro que éste tenía sus propósitos y estaba utilizando al FBI para deshacerse de algunos de sus adversarios más problemáticos. Una de las máximas virtudes de esta serie es que logra ser compleja sin confundir a los espectadores, lo cual es un hito infrecuente. Otra virtud es la aparente facilidad con la que desarrolla y concluye nuevos misterios. Cuando descubrimos el vínculo entre Reddington y King, se inician tramas que nos mantienen literalmente pegados a la pantalla. Y en el corazón de estos fascinantes giros argumentales y revelaciones de personajes se encuentra una interpretación hipnótica. James Spader en el papel de un antológico villano, emitida por la cadena NBC y ganadora de numerosos premios Emmy, será disfrutada especialmente por fans del género criminal. Esto fue El Espectador Serial para Enclave de Cine. Soy Maximiliano Curcio. Nos encontramos la próxima semana. El Espectador Serial para Enclave de Cine. El Espectador Serial para Enclave de Cine.